Y, pues, me gustaría comenzar justamente con a Emsa, que tiene presencia este año en la convención. Platícame un poco, pues, de la agenda, los objetivos que traen, qué están presentando. Ok, perfecto. Mira, este año lo que quisimos hacer fue como, este, mucho más networking, ¿no? O sea, más que nos vieran que estamos aquí o tal, que se vea la presencia, pero con nuestros clientes o proveedores. Entonces, el enfoque y los objetivos que nos pusimos fue, vamos a un expo, hacer networking con los clientes que conocemos, con clientes que estamos prospectando y, sobre todo, con proveedores también para ver cómo está el mercado, ¿no? Entonces, lo vemos como un foro muy, muy importante para aprovechar y que todos están en el mismo lugar y ves a clientes, proveedores que no los tienes tan cerca en el día a día. Entonces, ese es el enfoque que le quisimos dar este año y creo que vamos bastante bien, ¿no? O sea, logrando ahí el objetivo de platicar con todos y estar más cercano a todos los clientes. Sí. En ese sentido, igual, digo, no lo puede ver bien la audiencia, pero prácticamente no hay presencia de marca. Exacto. Si nos pudieras platicar justamente el concepto que tienes. Ahorita estamos en una sala de reuniones y afuera tiene una sala ahí para, como de networking. Si nos platicas justo el concepto. Sí, un poco fue hacer un poco lo opuesto que hace todo el mundo, ¿no? De que todo el mundo te ve a tu estad y que es el foro, la marca, tal, como que el centro de atracción. Y lo quisimos hacer un poco más discreto para que, sobre todo, para poder platicar con los clientes y proveedores en un lugar cómodo, tener donde sentarse. Aquí teníamos un refrigerador con cervezas, agua mineral, tal, así como para ser más cómodo. Ahorita en las reuniones con los clientes, pues ha estado como si estuvieras en la sala de juntas de tu oficina, ¿no? Entonces quisimos un poquito representar eso aquí. Igual teníamos el mismo refri en la sala de juntas de Querétaro en nuestra oficina y todo. Entonces era muy parecido y creo que eso ayuda a poder tener, pues, o aprovechar el máximo y poder tener la conversación o todo con los clientes, ¿no? Y proveedores, que es prácticamente lo que haces en un mes de salir a todos los clientes en dos días, ¿no? Entonces llevarlo a eso y lo queríamos replicar. Y por eso lo hicimos así, tanto sin marcas ni cosas así. No hay tanto branding ni regalos ni nada, ¿no? O sea, le cambiamos un poco el enfoque y creo que estuvo padre, o está padre. Muy interesante. Luce bastante bien. En este sentido, también, yo creo que esto refleja justamente que la empresa, pues, es joven. Sé que llevan seis años de trayectoria como empresa. Si nos pudieras platicar, uno, ¿qué les lleva a crearla? La historia de la empresa. Un poco los retos y futuras a los que se han enfrentado en estos seis años. Sí, claro. O sea, la empresa empieza por una necesidad clara en el mercado mexicano. O sea, que fue el tema de la reforma. Y nace con el objetivo de darle un giro diferente en la industria, ¿no? O sea, no es el típico comercializador que solo distribuye, ¿no? O sea, creo que lo que siempre estamos buscando es, aparte que somos muchos jóvenes o está llena de jóvenes la empresa, se nota en el diferenciador del servicio que das, ¿no? Y aunque muchas veces los clientes decían, oye, pero si vendes un commodity, a mí no me importa tu servicio, ¿no? O sea, quiero el precio y ya. Entonces, creo que en estos seis años hemos visto que sí importa el precio. No solo, o sea, no solo optarán a comprar por el buen servicio, pero pues es una mezcla de todo. Sí, cada quien se va diferenciando con algunas cosas que nosotros lo hemos hecho. O sea, no solo vendemos producto Pemex o no solo vendemos producto tal. O sea, no estamos casados con alguna marca como tal, sino damos esa diversidad de opciones que nos han hecho que en estos seis años sigamos todavía vendiendo, ¿no? Entonces, creo que durante estos seis años hemos visto que cada año es diferente al pasado. Hay retos nuevos, te tienes que adaptar, tienes que crear, tienes que estar. Y jamás hemos estado peleados de, oye, no voy a vender tal marca, ¿no? Al contrario, simplemente estamos abiertos a todo porque eso es lo que necesita el mercado. Necesita empresas que tengan presencia en toda la república porque una transportista puede tener patios en Nuevo Laredo, en Manzanillo y en Querétaro, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, si le simplificas el trabajo a estas empresas o estaciones de servicio dándoles opciones en todos los lugares, pues al final es un ganar-ganar para las empresas. Entonces, lo que hemos visto es eso, que te tienes que ir adaptando, pues, a todo lo que pase a las nuevas políticas del gobierno, a las marcas como funcionan, a tus clientes, a tus proveedores. Y creo que eso se ha visto en el crecimiento que hemos tenido. Ahora, cuéntame de la conformación de AEMSA. Sé que tienen diferentes empresas y cada una se dedica algo, si le platicas sobre eso. Exacto. Sí. Altos Energéticos es un grupo que, dedicado 100% en la industria energética, tiene una empresa, la línea de negocios de transporte, se llama Transportes Martillo, La Fletera, y nos da, obviamente, servicio a nosotros, pero también tiene clientes propios, o sea, empresas majors o empresas locales en donde también les da servicio de transporte, a fletes, Artos Energéticos, que es la comercializadora, que es donde, básicamente, que es el core business del negocio, una empresa que, donde vemos la parte de estaciones de servicio, que operamos estaciones de servicio y somos socios de algunas estaciones de servicio también. Me gustaría saber sobre dónde tienen oficinas, dónde están ubicados y su proyección de crecimiento para este año. Mira, nosotros estamos ubicados, por así decirlo, el corporativo, las oficinas centrales en Querétaro, tenemos oficinas en la Ciudad de México, en donde está una planta de distribución, en Querétaro, además, también en la planta de distribución, y en Piedras Negras también. Pusimos estratégicamente Piedras Negras por todo, o sea, nuestras primeras ventas, al ser importadores, eran en la frontera. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a tener buena relación con los clientes que tenemos allá desde hace seis años, ¿no? Entonces, digamos que estratégicamente nos funciona, ahí es donde estamos físicamente y la proyección de crecimiento ahorita justamente está, vendíamos en 20 estados y ahorita estamos ya en 23 estados de la República y la proyección, lo que queremos hacer es cubrir desde Baja California hasta, pues, hasta la península. Sí nos interesa tener presencia en más estados y justamente es lo que estamos buscando, hacerlo de manera ordenada y orgánica. Correcto. Ahora, platicame un poco sobre la visión, visión y los valores que tiene tu presencia. Mira, te voy a decir, yo creo que se resume y está muy fácil, acá atrás en el letrero que dice mover a México bien. Creo que eso es, o sea, más que los típicos valores y misión y visión y tal, se resume en eso que es mover a México bien en todos los sentidos. Creo que desde que empezamos la empresa y a lo largo de estos años hemos querido representar la palabra bien en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, bien en llegar bien con los clientes en tiempo y forma, bien con buenos precios competitivos, bien en compliance con todo el gobierno, bien en todo lo que implica la relación de trabajo internamente, externamente, que los colaboradores o que la gente que trabaja se sienta bien trabajando en altos energéticos. Entonces, para mí sería como el resumen de qué es AEMSA, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores que quiere dejar? Es dentro de este sector que, no sé, hay de todo y de todo me refiero a participantes, competencia desleal, hay empresas muy, muy grandes que tienen años aquí. O sea, te encuentras de todo. Entonces, creo que haciendo las cosas bien es como se va creciendo y como vas reflejando lo que tú como marca quieres llegar a hacer. Correcto. Pues sin duda lo están haciendo, lo reflejan muy bien y pues les deseamos mucho éxito en este camino, que siga el trayecto, sin duda seis años muy interesantes. Y estuvimos con Diego Morán Reséndiz, director comercial de AEMSA. Gracias.